Hola, mi nombre es Gisela Amarillo, soy docente, vivo en Villa Madero, La Matanza, provincia de Buenos Aires y dirijo la compañía de teatro La Oveja Negra. Parte de la compañía surge de un grupo de ex-alumnos de la Escuela Especial Portal del Sol del barrio de Tapiales con los que habíamos coincidido en un trayecto pedagógico durante muchos años que yo fui su profe de teatro de la escuela. Y bueno, este amor por el teatro devino en esta compañía. Entonces cuando ellos regresaron y terminaron la escuela, conjuntamente con las familias y con otras personas del barrio afines al teatro, con estudiantes de actuación del conservatorio, con gente que les gustaba el teatro en el barrio, armamos la compañía de teatro. Pero esta vez lo que nos proponíamos era salir dentro de lo que se llamaba el teatro escolar para tratar de insertarnos dentro de lo que sería el teatro independiente, ¿no? Como que un poco eso era como nos queríamos proyectar. Bueno, el nombre que llega a la compañía es un nombre que lo elegimos entre todos y todas porque, bueno, muchas de las decisiones que se toman dentro de la compañía tienen un carácter así colectivo y democrático. Y bueno, se llama así porque muchos, porque la mayoría de nosotros, porque todos nosotros y nosotras, habíamos coincidido a lo largo de nuestra vida ser oveja negra. Sea en nuestra vida escolar, sea en nuestra vida laboral, sea en nuestra vida amorosa, sea en nuestra vida social. Entonces, como una manera de reivindicar a las ovejas negras, fue que pusimos ese nombre porque pensamos que por más que sean negras, son ovejas y pertenecen a un rebaño. Entonces, como una manera de empoderar a las ovejas negras desde un lugar positivo. Un poco nace de la necesidad porque, bueno, los resultados que obtenía desde las áreas estrictamente pedagógicas eran siempre las mismas y no sucedía nada dentro del grupo. Entonces, como una cuestión así autodidacta, comienzo a trabajar el tema del teatro, ¿no? Que comienza desde un lugar muy pequeño, como puede ser el rincón de juegos, el juego de roles, de ahí ir a hacer juegos de improvisaciones, después de ahí armar escenas. Y de ahí deviene un trabajo bastante importante donde empezamos a tener un pequeño grupo de teatro dentro de la escuela y después un grupo que ya representaba a la escuela y que trabajábamos con él para hacer muestras, invitar a los padres. Quédese ahí y no se mamá nadie. Quédese ahí. Quédese ahí. Si no le doy y no se mamá ni una, si no paso para adelante es porque le doy. Yo pienso que estas experiencias dentro de la escuela creo personalmente que se pueden dar por dos cuestiones. Una, cuando pienso en relación a mi curiosidad, como digo siempre, la curiosidad me trajo hasta acá, porque a veces cuando uno se enfrenta frente a dificultades y obstáculos, como buscar otros recursos que no sean los cotidianos, para ver cómo enfrentar y que aparezcan otros resultados, otras preguntas. Y también en lo institucional tuve la confianza de los directivos y del equipo para permitirme a mí desarrollar esta experiencia y ellos acompañándome. Creo que esas dos cosas, a puertas adentro de una escuela, las siento como vitales para desarrollar algunas experiencias, ¿no? ¡Véngase la boca! ¡Ginacio! ¡Documento, señora! ¡Vale! ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, no ve que sos horrible! ¡Sos horrible! ¡Soy horrible en la foto! Oveja Negra es un grupo de teatro independiente que ha logrado insertarse dentro del circuito, cosa que es bastante importante como historia del teatro en la diversidad. Ha trabajado a lo largo de estos años con dos obras. La primera fue Indiscriminadamente Discriminados y la segunda, que está actualmente vigente, se llama Dejanos tú se ve, que te llamamos. Ambas obras son de teatro social. Y nuestra primera obra fue Indiscriminadamente Discriminados, que, como lo dice el nombre, hablaba sobre la discriminación, pero no sobre la discriminación y la discapacidad, sino la discriminación en cualquier ámbito de nuestras vidas, de todos y todas, algo que nos atraviesa lamentablemente a todos. La obra de teatro Dejanos tú se ve, que te llamamos, es una creación colectiva que cuenta problemáticas sociales y laborales de la actualidad. Nosotros trabajamos con problemáticas sociales y hacemos teatro social, con lo cual tomamos una temática, como es el caso, por ejemplo, de la última obra, que se llama Dejanos tú se ve, que te llamamos. Y ahí hacemos todo tipo de entrevistas e investigaciones sobre la temática a diferentes personas de nuestro entorno, que hagan diferentes cosas, que pertenezcan a diferentes clases sociales, que ocupen distintos roles sociales. Y bueno, sobre eso, sobre esa información, armamos los textos. Es un trabajo que lleva a veces un año y de ahí seleccionamos las escenas, las que puedan ser más lúdicas, las que se puedan llevar al teatro, las que sean más plásticas. Bueno, a lo largo de todos estos años me fui acompañando por diversos aportes teóricos, como por ejemplo las teorías del psicodrama, el juego y el espacio simbólico de Winnicott, el andamiaje de Vygotsky, la teoría del actor y la estructura dramática del maestro Raúl Serrano, la danzaterapia de María Fuchs. Bueno, eso al comienzo y bueno, a lo largo de todo este recorrido también voy buscando y adquiriendo también otros aportes teóricos que me ayuden y me acompañen para esta búsqueda del teatro en la diversidad. Nos conectamos con el juego y con las escenas también, lo mismo. Yo me llamo Iván Perri Alexis, soy acompañada de Tratario Oveja Negra, de Camarón de Discriminados. Hago teatro también, me gusta, con Gisela Lucía Amarillo. Ella es una buena directora, nos enseñó cosas del texto, nos aprendimos muchas cosas de aprender. Y yo en la obra me divierto mucho, me río con la gente, me aplaude la gente. Y yo soy un mejor actor, aprendí mucho, a mí me gusta actuar. En primer lugar, para los docentes siempre son bienvenidas las inquietudes, las preguntas, porque es parte de nuestro recorrido y nos mantiene activos. Y me parece que creo, en lo personal, que Oveja Negra es una experiencia posible, es una experiencia que se puede copiar, es una experiencia que se puede transferir. Y bueno, que si tienen ganas de hacer teatro dentro de la escuela o fuera de la escuela, que se agrupen con otros. Creo que todas las experiencias, también por mi propio recorrido, siempre es con otros y con otras. Creo en los colectivos, porque eso nos permite pensarnos con otros, nos permite ser mucho más creativos, nos permite abrir las posibilidades. Entonces, yo diría que se animen, que lo intenten, que se equivoquen, que consulten, pero que nunca dejen de hacer experiencias con otros, con otras, y que el mundo está rodeado de posibilidades y que hay que animarse. A veces pienso que a esta altura ya no importa si hacemos arte en la diversidad, teatro integrado, teatro inclusivo. Tampoco importa quiénes son los convencionales, qué patologías incluimos, o a quienes les tocó en suerte más o menos cromosomas. Lo importante es nuestro arte, nuestros juegos, nuestros cuerpos contando una historia, nuestras escenas inventadas, y sobre todo, nuestro deseo infinito de querer un mundo más amoroso y menos mezquino. ¡Suscríbete al canal!